No se equivocan, directamente desde el laboratorio Ella no se duele o no me pare Tú pagas si la invitas a bailar No se equivocan, no se equivocan Yo soy tranquila, no te vayas a volver. Caje a mi pana, cuidado con esa mujer. Cuida, consigue todo lo que quiere tener. Te deja pelado, te vuelve en su red. Mi pana, tranquila, no te vayas a volver. Ella es la que se pega pa' sacar tu teletrago. Mamita, no me duermos, pero si solta el culpado. Lo que me pidas en la sala te lo hago. Te llevo pa' mi cama chula y ya se me trago. ¿Por qué? Sata, eh, sata, sata, eh, que no. Sata, eh, sata, eh, sata, eh. Cuida, consigue todo lo que no te vayas a volver. Ey, sata, eh, sata, eh, sata, eh, y no te vayas a volver. Oye papi este, Farruko esta dentro del blog. Ey, que sos. Farruko, lleguemos como andando la carretera Paña cuidado con esa mujer, si ella consigue todo lo que quiere Te deja pelado, te vuelve en su red Paña, tranquila, no te vayas a correr Ella no se pelea o no te paga Tú pagas si la invitas a bailar Porque exacta es, exacta es, exacta es Cuidado, no te vayas a volver Exacta es, exacta es Y no te vayas a correr Tú pagas si la invitas a bailar Y no te vayas a correr Farruko Muchacho Siga copiando Ustedes sonidos mios Ey Farruko Siguimos como andando la carretera Farruko Siguimos como andando la carretera Farruko Siguimos como andando la carretera